Lo que sí es cierto es que Julián tiene todo para que le vaya a decir. ¿Qué es eso? Ay, no se apuren, no se me asusten, tranquilitos. Lo que pasa es que entrevistamos a una de las mujeres más polémicas, tenebrosas. Que bueno, en mi opinión, la verdad, se me hace así, muy como locochona. Pero la verdad es que sí es muy, 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 pues, ¿cómo les podré decir? Tiene mucha pechonalidad. Divertida pechonalidad. Dime, ¿usted sabe de quién estamos hablando? De Sabrina Sabró, que nos reveló que muy pronto se va a casar. ¿Qué? Así como lo escuchan. Y nos dio detalles de lo que podría convertirse en la boda más comentada del 2016. De hecho, algunos dicen que podría ser más famosa la ceremonia que ni la de Sofía Vergara. Ay, no. Ay, por favor, no, no. No, 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 no. ¿Por qué? Deber, claro que no. Porque dice que se va a casar el 6 del 6 del 2006. ¿Eh? 2016 en este caso. ¿No les dice nada este número? 666. Ay, no. Es como, ¿qué? Ya se oyen las campanas. Nuestra Sabrina Sabró ha decidido sentar cabeza y casarse. Y pues hay algunas cosillas que si se quiere no son tan tradicionales. Como, ¿quién pidió matrimonio? Bueno, yo le propuse matrimonio a él. Le di una anilla así como de simbólico. Y le dije, ¿te quieres casar conmigo, no? Y así. ¿Y cómo fue el romance? Recién empezamos a salir. O sea, yo le dije el primer día, vámonos a un hotel. La verdad me gustan las cosas así rápido. Prefiero las cosas claras, ¿no? ¡Claro! Es que estos tortolitos tienen mucho en común. Coordinamos mucho. Nos gusta el desm*** de muchas cosas. Nos gustan hacer tríos y esas cosas. Entonces... Pero aclaró. No, 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 otro hombre no. Prefiero siempre mi pareja, hombre y una chava que invite así. O de esas que se contratan. Mejor, así no la veo más. El amor es así. Y es que tienen el tiempo. Tenemos casi cinco meses de conocernos. Y las razones perfectas para amarse. Cuando lo vi la primera vez, así todo tatuado y con su estilo así, que me gusta a mí, me enamoré y la verdad, y ese día ya dije, a este me lo quiero. Primero dije, me lo quiero echar. Y después me enamoré. Bueno, ¿y cómo va a ser la boda? La idea es hacer todo así como, mira, hasta la despedida de solteras es hacerlo así como muy loco, ¿no? O sea, hacerlo juntos, hacer tipo una orgía, así, ¿no? ¡Ay, bueno, qué lindo! Entonces, ¿qué día va a ser? La fecha sería el 6 del 6 del 2016. Los tres seis. Va a ser, no sé, una boda, una mezcla de boda entre católica y satánica. ¡Ay, qué lindo es el amor! ¡Muchas felicidades, Sabrina! Yo no sé si lleguemos al 6 del 6 del 2016. ¿Ustedes qué creen? Pues yo no sé. Espero que este amor prospere de verdad y que encuentre el amor verdadero. Pues sí, pero mira, ahora entiendo, ahora entiendo unos mensajes que estaba publicando Sabrina por ahí en septiembre. ¿Qué decía lo que? Bueno, ella decía que ya no se podía ni con, ya sabes, a gusto en casa porque los vecinos estaban quejando de los gritos. Y ella explicaba que ella simplemente estaba ensayando una escena de Garganta Profunda, su nueva película pornográfica, que va a ser con este muchacho, porque por lo visto, pues, es el nuevo protagonista de sus videos. Bueno, a mí lo que me parece un poco como irrespetuoso o yo no sé, como, no sé, ofensivo es que esta persona, la vimos meses atrás aquí en Suelta la Sopa, haciendo pues todo el aspaviento para llegar al Papa Francisco cuando mucha gente quiere llegar a él y ahora esté diciendo lo que está diciendo. La verdad es que, no sé, bueno, es Sabrina. Bueno, lo que sí es que sabemos que mi comadre es muy open mind, muy mente abierta y bueno, sí encontró el amor y de verdad este es el amor de su vida. De la mente y de otros lados. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo le he... ... ...